Vamos en 3, 2... Salsa sin miseria significa gozársela, escuchar como cintas la salsa, como la tengas a la mano porque es importante como la tenés al alcance. Bueno, mi nombre es Cristian Rodríguez, hago parte del colectivo Salsa sin Miseria. Bueno, mi nombre es Sergio Valdés, yo soy el encargado de las redes sociales de Salsa sin Miseria. Nosotros nos creamos en Cali en 2016 y nos dedicamos a explorar la identidad salsera. El diccionario salsero nace como la idea de compilar todo eso que uno va escuchando por ahí, ¿no? Vos como que vas y te rumbeas un par de canciones y vos decís que Jinger y escuchás que Ugalú, que Guararet, un poco de cosas y vos te las bailas y decís como una canción puede girar en torno a una palabra que no conoces. ¡Gracias!